Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y hoy he venido a encontrarme con usted para que podamos juntos estudiar un tema de máxima importancia. En esta ocasión se titula desintoxicación o detoxificación. Es una interrogante, de eso vamos a estar hablando en estos momentos. Amigo que me escucha, la desintoxicación se ha puesto de moda. Hoy en día son muchas las personas que no saben de este tema, pero son muchas más las que sí saben. ¿Por qué la desintoxicación se ha puesto de moda? Pues porque las personas han tomado conciencia de cuáles son las verdaderas causas de la enfermedad. Y de hecho, solo si entendemos por qué nos enfermamos, comprenderemos por qué hay que desintoxicarse. Cada vez que comparto una reflexión con ustedes, les comento lo siguiente. Aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se piden en las congregaciones, en las iglesias, son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y eso nos habla de una terrible situación de salud que está afrontando toda la humanidad. La iglesia está enferma y la comunidad también lo está. Y nuestro Señor quiere que nuestra condición mejore. Por eso nos mandan mensajes para que despertemos nuestra conciencia, para que nos pongamos en armonía con el verdadero conocimiento científico, con la verdadera medicina científica que es la que viene de Dios y que además es la única que nos puede dar solución. Insisto, en estos momentos nuestra reflexión se llama desintoxicación o detoxificación. Y fíjense que a priori puede parecer lo mismo, puede parecer que son palabras que son sinónimos. Y lo cierto es que hasta cierto punto lo son. Parecen lo mismo, pero en realidad tienen un significado profundamente diferente. Y de eso vamos a estar hablando en estos momentos. Amigo que me escucha, me gustaría que usted cogiera su Biblia y que la abriera en Proverbios 26.6 para que me acompañe en esta lectura bíblica. Dice en ese versículo, Y nosotros estamos hablando de salud y de la necesidad de la desintoxicación. Y de que hay una diferencia marcada entre desintoxicación y detoxificación. Y ya que la Biblia nos dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y nosotros estamos hablando ahora de salud. Y hemos comentado que aproximadamente el 90% de las oraciones que se piden en las iglesias cada semana es por enfermo. Y además, permíteme añadirle un dato. Esos enfermos por los cuales solemos orar, casi todos ellos están enmarcados entre la categoría que la ciencia considera como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Y dentro de esa categoría se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos en el planeta. Y esas son enfermedades que están asociadas al estilo de vida, o mejor dicho, al mal estilo de vida. Si ese versículo de Proverbios 26.2 me está diciendo que la maldición nunca viene sin causa, y estamos hablando de salud, insisto, eso quiere decir que la enfermedad tiene una causa, tiene un preámbulo. Y ese preámbulo nosotros necesitamos conocerlo para poder entender la única forma a través de la cual le podemos dar solución a todos estos padecimientos que están trayendo. Tanto sufrimiento para la humanidad. Y aprovecho en estos momentos para hacerle una invitación. Dentro de este su canal, Salud a la Carta, usted puede encontrar un tema que hemos compartido hace un par de meses y que se titula, ¿Qué es la enfermedad y cómo surge? Necesitamos conocer qué es la enfermedad, cómo surge y la única manera de curarla. Por eso también le invito a ver, dentro de este su canal, Salud a la Carta, otra reflexión que se llama El Método Curativo de Dios. Pero, ¿qué cosa es en realidad la enfermedad? ¿Y por qué me está diciendo la Biblia que la maldición nunca viene sin causa? Pues en el libro inspirado, Ministerio de Curación, en la página 88, su escritora, la mensajera del señor Elena G. de Guay, este es un libro que consideramos inspirado por Dios, dijo lo siguiente, La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Eso es la enfermedad. Hay una violación de una serie de leyes que el señor ha establecido, que conocemos también como leyes naturales o leyes de la salud. Esta violación puede ser voluntaria, o sea, por rebeldía o por desobediencia, pero el hecho es que aunque sea por una vía o por la otra, trae consigo unas consecuencias. Y esas consecuencias es lo que conocemos como enfermedad. ¿Por qué viene esa enfermedad? Pues porque quebrantamos las normativas que Dios ha establecido para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero vamos a un poquito más allá. El doctor John H. Tilder nos dice con respecto a la enfermedad lo siguiente, Toda enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza por eliminar toxinas de la sangre. Eso es la enfermedad. Da igual como se llame, da igual que sea un cáncer, da igual que sea una osteoporosis, que sea una colitis, que sea ansiedad, que sea depresión, da igual. En realidad es un esfuerzo por la naturaleza que le está avisando a través de esos síntomas que su cuerpo está cargado de toxinas porque su sangre las tiene. Y fíjense que la sangre es el fluido de la vida. Nosotros hemos sido constituidos por 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Resulta que la sangre tiene una función importantísima. De hecho, la Biblia dice que en la sangre está la vida. ¿Qué quiere decir que en la sangre está la vida? Que la sangre es ese fluido que se encarga de llevar nutrientes y oxígenos a todas y cada una de los 75 millones de millones de células que nos constituyen. Y además tiene como función recoger los residuos que son de naturaleza ácida y corrosiva que son productos del normal funcionamiento de las células, de su metabolismo. Una sangre que funciona bien, una sangre de calidad, pues es capaz de alimentar y de limpiar. Pero resulta que si mi estilo de vida no es el correcto, si mi estilo de vida es ensuciante, es antifisiológico, pues yo voy a estar forzando constantemente mi maquinaria viviente. ¿Por qué? Porque voy a estar introduciendo demasiada toxicidad dentro de mi cuerpo. Y pese a que Dios ha establecido órganos de limpieza, que dicho sea de paso, son hígado, pulmón, el riñón, la piel o mucosa, el colon y la matriz en el caso de la mujer. Pues si yo pongo dentro de mi estructura más suciedad o más toxinas o más cenizas o más impurezas de las que estos órganos son capaces de drenar, pues mi sangre se va a llenar de toxinas. Y esa sangre tóxica va a empezar a irrigar los 75 millones de millones de células de las cuales estamos constituidos. Y eso, más tarde o más temprano, trae consigo enfermedad. Este preámbulo es importante que nosotros lo hagamos porque, insisto, si nosotros no entendemos por qué nos enfermamos, pues no vamos a comprender por qué es tan necesario desintoxicarse. Amigo que me escucha, dado que son la suciedad y las impurezas internas lo que vuelve el cuerpo ácido, nuestro cuerpo debería ser o nuestra sangre ligeramente alcalina, pues se convierte en ácido. Insisto, los ácidos son corrosivos, corroen los tejidos y están en la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se enmarcan la mayor parte de los enfermos. Vuelvo atrás, dado que son la suciedad y las impurezas internas lo que vuelve el cuerpo ácido y lo que lleva a la enfermedad, la base de cualquier terapia que se aplique debe estar enfocada en la eliminación de agentes patógenos y la desintoxicación profunda del cuerpo a través de limpiezas orgánicas, no con fármacos, limpiezas orgánicas a fin de reestablecer las condiciones higiénicas en el organismo, porque el haberlas perdido, el haberme ensuciado por dentro ha sido lo que me ha traído la enfermedad. La clave se encuentra en desintoxicar el cuerpo para que sus propias defensas le ayude a revertir la enfermedad, aunque se trate de una tumoración o de un cáncer. Y esto es importante que lo aclaremos. Dios ha puesto dentro de cada individuo capacidades autocurativas que se ponen en marcha siempre y cuando no las obstaculicemos con procedimientos incorrectos. ¿Cuál es un procedimiento incorrecto? Por ejemplo, el uso de fármacos. ¿Por qué? Porque la enfermedad de por sí o yo estoy enfermo porque me he llenado de toxinas de residuos ácidos y resulta que como los fármacos son químicos, pues todos ellos me acidifican más. Por lo tanto, le añaden un mal a otro que ya existía. De hecho, también les invito a ver dentro de este su canal Salud a la Carta un tema que recientemente he compartido y que se llama ¿Por qué los fármacos no curan? Ahí usted va a poder entender que los fármacos en última instancia lo único que hacen es alargar de forma artificial y solo por algún tiempo la vida de las personas. Lo único que hacen es esconder los síntomas que le están avisando que usted está enfermo, pero esa no es medicina, la verdadera medicina científica. Esa no es la medicina de Dios. Esa es la medicina que le puede dar un alivio temporal, pero que jamás le va a solucionar su situación. Amigo que me escucha, quiero hablarle de Paracelso. Este señor vivió entre 1493 y 1541 y fue un médico suizo pues del siglo XVI, fundador de la toxicología y considerado el lutero de los médicos. Paracelso decía que para curar hay que facilitar que los emuntorios, o sea, los órganos de eliminación del cuerpo, esos son los emuntorios, eliminen el tártaro, es decir, las sustancias tóxicas. Ese es el proceso curativo, dejar que el cuerpo elimine. Si no hay limpieza, no hay curación del cuerpo, porque como ya hemos visto, como nos dijo el doctor John H. Tilder, toda enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza, la naturaleza se refiere a mi cuerpo, a las capacidades autocurativas que Dios ha puesto en mí, por eliminar las toxinas de la sangre. Por lo tanto, como dice Paracelso, aunque estos médicos están distanciados por siglos, porque uno vivió en una época y otra en la otra, al final tenían la misma mentalidad. Comprendieron que la toxicidad, la acidificación, las impurezas, los residuos son los que enferman el organismo y que por lo tanto la única manera de solucionar las enfermedades que hoy en día nos están golpeando de una forma tan tremenda, es sencillamente sacar todas esas toxicidades del cuerpo para permitir que mis capacidades autocurativas se pongan en marcha y mi cuerpo poco a poco se empiece a sanear. Amigo que me escucha, desintoxicación es el proceso mediante el cual se neutralizan y eliminan las toxinas de cualquier tipo, los excesos de líquidos y otras impurezas que se acumulan en el cuerpo e impiden su funcionamiento adecuado. A través de dicho proceso se estimula la limpieza general interna. La desintoxicación consiste en una serie de reacciones químicas que tienen lugar en el interior del organismo, mediante las cuales, pues las toxinas son transformadas en sustancias menos tóxicas e hidrosolubles, o sea que se disuelven en agua con el objetivo de poder ser eliminadas con mayor facilidad de nuestro organismo. El drenaje es el mecanismo mediante el cual el cuerpo expulsa al exterior y de forma definitiva los elementos indeseables y perjudiciales que ya han sido neutralizados. Los tratamientos naturales, y ojo que siempre insisto en tratamientos naturales, los fármacos son químicos que jamás le van a ayudar a drenar las impurezas. Los tratamientos naturales que matan y expulsan del cuerpo gérmenes y parásitos, que limpian el colon, que permiten la eliminación de otros contaminantes como los metales pesados acumulados y que limpian las piedras de la vesícula y los cálculos de riñón, son una poderosa combinación de tratamientos. Poderosísima combinación, estos tratamientos naturales, todos ellos, ¿para qué? Para que mi cuerpo sea capaz de empezar a funcionar bien, porque voy a estimular la eliminación de las toxinas que ha inmovilizado su funcionamiento. De hecho, un cuerpo colapsado, un cuerpo que está lleno de ácido de este tipo de residuos, tiene muy poca capacidad de asimilación de nutrientes. Fíjense que se dice que la base de, o que los enfermos hoy en día están enfermos por dos razones fundamentales, porque tienen el cuerpo lleno de tóxicos, lleno de ácidos, lleno de residuos de cenizas, y por otra parte, porque esa misma acidificación concentrada que viene o emana de todos esos residuos, pues expulsa el oxígeno de las células y además impide que las personas, aunque coman, se nutran como pueden, como deben. ¿Por qué? Porque al ser los ácidos o al tener los ácidos una naturaleza corrosiva, pues corrogen los nutrientes que hay en los alimentos. Insisto, hoy estamos viendo el tema desintoxicación o detoxificación, y es una pregunta, no una afirmación. Y toda esta información, todo este preámbulo es importantísimo para que le podamos dar una respuesta objetiva a esta importante interrogante. Un cuerpo colapsado tiene muy poca capacidad de asimilación. No es lo mismo ingerir que digerir, ni tampoco es lo mismo digerir que asimilar. Por eso, antes de nutrir hay que limpiar. Solo así se puede recuperar la capacidad de trabajo del intestino para que lo que comemos pueda pasar a la sangre y formar parte de las células y reponer, reparar o nutrir todo lo que necesite de estas funciones. La fórmula de la salud, aunque la salud es multifactorial, o sea, hay muchos factores, y ese es otro tema que le invito a ver, que puede encontrar dentro de la sección de vídeo de este su canal, Salud a la Carta, y que se titula La fórmula de la salud, ahí se deja claro que la salud es multifactorial. Hay muchos factores que influyen en el hecho de que una persona pueda o no tener salud, pero hay dos factores que sobresalen por encima de los demás. Como ya les comenté, correcta nutrición, correcta desintoxicación. De hecho, cuando una persona está enferma, antes de empezar a nutrir como Dios manda, debería pensar en limpiar su organismo, porque imagínense lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender hasta qué punto esto es importante. Imagínense que en mi casa yo tengo un contenedor de basura, en él todos los días yo tiro la basura, pero el contenedor aparentemente está bonito por fuera y un buen día me levanto con los cables un poco cruzados y me digo, pues voy a utilizar ese contenedor de basura a partir de ahora para guardar en él mi ropa de cama. Así que yo vacío el contenedor, pero sin demasiado lavado, solamente vacío la basura en el contenedor de basura de mi barrio. Y cojo mi ropa de dormir, que está bien limpiecita, con un aroma exquisito, la doblo bien y la empiezo a guardar en ese contenedor que no lo he lavado como corresponde. ¿Qué usted piensa que va a pasar, amigo que me escucha? Estoy seguro que usted estará contestando, pues que tu ropa tan limpia y perfumada, pues se va a ensuciar. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando Dios nos convence de la necesidad de cambiar de estilo de vida para mantener la salud o para recuperarla en el caso de haberla perdido. Nosotros tenemos que saber que antes de empezar a comer como Dios manda, yo tengo que pensar en limpiar mi cuerpo como Dios manda, porque si no me va a pasar como mi ropa de cama. En este caso, la ropa de cama representa la comida. Puedo estar comiendo de la mejor comida, pero como el cuerpo no está correctamente limpio, pues yo no voy a ser capaz de absorber los nutrientes que me está aportando esa buena comida. De ahí, insisto, la importancia de la desintoxicación es el primer y más importante paso que nosotros debemos dar si estamos enfermos para recuperar la salud. Y también debemos recurrir a este mecanismo para mantenernos sanos. Amigo que me escucha, yo quiero darle una serie de ejemplos, de ejemplos concretos con cosas que pasan hoy en día a nuestro alrededor, en nuestra gente cercana, para demostrar hasta qué punto es importante la desintoxicación. Insisto, la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que nos afligen hoy en día es la toxicidad acumulada dentro de nuestro cuerpo, los residuos ácidos que tienen naturaleza corrosiva y que están dentro de nosotros, que lo mismo pueden hacer que las células mueran, que las células muten, que las células se transformen. Crea montones de problemas dentro del organismo. Y para demostrarles lo importante que es la desintoxicación orgánica, no utilizando nada químico, yo quiero compartir con ustedes unas cuantas citas. Esta primera cita es del doctor Alberto Martí Bosch. Él dijo lo siguiente, ¿por qué tenemos diabetes? Y escogí esta porque la diabetes en realidad es una plaga hoy en día, es una epidemia, hay muchísimas personas que están padeciendo de esto. Él pregunta, ¿por qué tenemos diabetes? Pues el mismo contesta, porque se están muriendo las células del páncreas. ¿Por qué se están muriendo las células del páncreas? Porque el páncreas está saturado de ácidos. Si quitas los ácidos, el páncreas se recuperará. Es así de sencillo, amigo, que me escucha. Le doy el testimonio. Tengo amigas cercanas que han padecido diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes que se considera o está catalogada por la ciencia, por la medicina moderna, por la medicina oficialmente establecida o alópata, pues como una enfermedad incurable. Resulta que esta persona ha sido impresionada con este tipo de conocimiento que es el verdadero conocimiento científico y se ha ido, pues, a recibir un tratamiento natural para desintoxicar su cuerpo. ¿Cuál es su sorpresa? Que después de 40 años viviendo dependiente totalmente de la insulina, pues ahora su páncreas poco a poco se ha empezado a regenerar y está produciendo insulina. ¿Por qué? Porque se le han quitado los ácidos que le estaban saturando. Quitas la basura, se ponen en marcha las capacidades autocurativas y el cuerpo se empieza a recuperar. Por eso siempre hay que depurar. Y no solo hay que depurar el páncreas en el caso de una diabetes, sino el organismo completo. Porque el cuerpo es un todo, es una unidad integral. Y cuando una parte está sucia, también lo están las demás. Por eso la depuración, la limpieza o desintoxicación debe ser global, porque la suciedad también era global. El doctor Alberto Maldivos también, y yo les estoy dando una serie de información que vienen, pues, esto de personas instruidas, de facultativos acreditados, para que nosotros podamos comprender hasta qué punto es importante desintoxicar. Insisto, nuestro tema de hoy se llama desintoxicación o detoxificación. Estoy dándole información para que comprendamos hasta qué punto es importante la desintoxicación y después vamos a ver la diferencia tan importante que tiene la desintoxicación con la detoxificación. El doctor Alberto Martí-Bosch, en una sesión de preguntas y respuestas que él vio en Barcelona, en España, y que fue emitida por el canal de televisión españolbindalia.com, dijo como sigue, cuando llegamos a un punto en el que el tejido se degenera, hay que saber que eso ha ocurrido en años. O sea, los tejidos no se degeneran de un día a otro. Nosotros tenemos que saber que cuando alguien está enfermo con enfermedades tan serias como un cáncer o una diabetes, ha habido años de abuso sobre ese organismo antes de que ese cáncer o esa diabetes se manifieste. Por eso él dice, cuando llegamos a un punto en el que el tejido se degenera, hay que saber que eso ha ocurrido en años. Por ejemplo, yo llego al médico con 50 años porque tengo un cáncer. Quiere decir que yo tengo basura acumulada de 50 años porque en 50 años nadie me ha dicho que tenía que limpiar mi cuerpo al menos una vez a la semana. Bien, sacar toda esa basura del cuerpo y volver a dejar el cuerpo impoluto y limpio implica un mes de limpieza por año de vida. Por lo que para 50 años necesito 50 meses. Un año son 12 meses, 4 años 48 y si son 60, 5 años. Por lo que deberá estar al menos 5 años depurando 3 días por semanas. En ese caso recomiendo limpiar los filtros, insisto, los filtros son colon, piel, el hígado, el riñón, los pulmones y la matriz. Lunes, miércoles y viernes, tomar plantas depurativas lunes, miércoles y viernes. Meterse en bañera de agua caliente con sal lunes, miércoles y viernes. Como mínimo, si lo hago más días, pues mejor. Fíjense, antes de comentar la cita, déjeme para que no se me pase, también quiero recomendarle en este subcanal Salud a la Carta, en la sección de vídeo, puede ver el que se titula baño desintoxicante, que es un baño en bañera de agua caliente con sal marina y es a que el doctor se está refiriendo en este punto porque ahí tiene todos los detalles de cómo se realiza este importantísimo baño, que es muy práctico, es muy sencillo de hacer, es muy económico y tiene un altísimo valor terapéutico, no sólo para tratar las enfermedades, sino también para prevenirla. Porque de hecho, la desintoxicación nosotros la debemos hacer no sólo, fíjense, no sólo para o cuando estamos enfermos, sino debemos hacerla de vez en cuando, pues para prevenir las enfermedades, porque vivimos en un ambiente sumamente tóxico y aún siguiendo las leyes de la salud como corresponde, pues nos podemos enfermar si no limpiamos de vez en cuando nuestros filtros, que son los órganos de limpieza del cuerpo. Pero volvemos a la cita del doctor Alberto Martí Bosch, con 50 años voy al médico y yo tengo que estar, porque tengo un cáncer, todo ese tiempo que él dice, depurando tres veces a la semana con diferentes mecanismos naturales que hay para poder drenar toda esa suciedad, todas esas impurezas, toda esa ceniza, toda esa acidificación que me ha llevado a enfermarme. Sólo así yo puedo recuperar el equilibrio de mi cuerpo. Toma tiempo, es un procedimiento que toma tiempo, pero que a medida que avanza uno va sintiendo la mejora real e irreversible en su organismo, siempre y cuando se siga obedeciendo, pues las leyes de la salud que son leyes de Dios. Amigo que me escucha, desintoxicación es sinónimo de limpieza, eso es lo que significa desintoxicación. Sus beneficios se cuentan por decenas. Le pongo otro ejemplo, fíjense que hablamos de diabetes, hablamos de cáncer y ahora vamos a hablar de sobrepeso. Para adelgazar o perder peso, lo primero que hay que hacer es una limpieza intestinal. Los desechos acumulados pesan mucho, engordan a la persona y acidifican el cuerpo. Por eso hay que empezar por limpiar y para que usted pueda tener más detalles de por qué se hace esta afirmación, también le invito a ver el vídeo que puede encontrar en la sección, o sea, la reflexión que puede encontrar dentro de la sección de vídeos de este su canal Saluda a la Carta y que se titula La muerte comienza en el colon. Ahí explica cómo la mayor parte de las personas andan con entre 5 y 45 libras de materia fecal retenida en sus intestinos y cómo la sangre diariamente se está retroalimentando de todas las toxinas que emanan de esa putrefacción. No por gusto los hospitales están llenos, no por gusto hay un sector de la población que ha tomado tanta conciencia con respecto a la importancia que tiene la desintoxicación. Amigo que me escucha, en mi libro Origen y curación de la enfermedad, escribí algo que me parece sumamente importante y que quiero también compartir con ustedes en este momento. Cuando la gente se enferma huele mal, eso es así, cuando la gente se enferma huele mal, el vómito huele mal, la diarrea huele mal, los humores huelen mal, el sudor huele mal, el aliento huele mal, los pies huelen mal. Esos malos olores emanan de dentro del cuerpo. Es de cajón pensar que si lo que sale del cuerpo huele mal, es porque el cuerpo por dentro está sucio, por eso es tan importante limpiarse por dentro. Es lo que se hace con la ropa. La ropa sucia huele mal, pero cuando se lava huele bien. De igual manera, un cuerpo enfermo huele mal, pero cuando se limpia por dentro, comiénzales bien. ¿Cómo puede limpiarse un cuerpo enfermo? Comiendo sano y echando mano de remedios sencillos como el ayuno, la hidroterapia y la fangoterapia. Tan sencillo como es. La mayor parte de las enfermedades, o sea, entre el 80 y 90 por ciento, que son enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Pueden resolverse combinando la dietoterapia, la ayunoterapia, la hidroterapia y la geoterapia. Dietoterapia significa salud por los alimentos. Ayunoterapia es salud por la abstinencia. La hidroterapia es la salud por el uso del agua y la geoterapia es la salud por el uso de la tierra. O sea, barro curativo. ¿Por qué se pueden emplear estas cuatro ciencias que forman parte del higienismo, que es la verdadera ciencia médica de Dios? Pues porque son depurativas, ayudan a desintoxicar, ayudan a drenar las impurezas, los ácidos que me están corroyendo e intoxicando por dentro. Y una vez que esos ácidos, esas impurezas, esas toxinas, esa basura es removida, mi cuerpo está en condiciones de empezar a trabajar para la regeneración, pues de todos los tejidos que han sido dañados debido a esa acidificación. Amigo que me escucha, estamos estudiando hoy acerca de desintoxicación, pero el tema que nos ocupa se llama desintoxicación o detoxificación. Estamos a punto de llegar a la respuesta. Hablemos un poquito más de desintoxicación. ¿Qué les tendría que decir? Pues que la desintoxicación no solo es una necesidad de los consumidores de droga, de tabaco, de alcohol, sino de todos aquellos que debido a la violación constante de las leyes de la salud, ya sea por revertido o por desconocimiento, han ensuciado su cuerpo por dentro. Hay que desintoxicarse del café, del té, del mate, de los refrescos industriales y otras bebidas con cafeína y ácido fosfórico que demuelen el organismo por dentro, de la ingesta de grasas malas y de azúcar refinada, de productos cárnicos y de comestibles industriales. Hay que desintoxicarse de la cosmética química que se usa diariamente y que entra al organismo a través de la piel, como es el caso de los jabones, shampoos, acondicionadores, maquillajes, pasta dental o incluso de los detergentes y suavizantes químicos que se utilizan para lavar la ropa. Dicho sea de paso, usted puede encontrar productos no tóxicos para la higiene personal y del hogar en tiendas de productos naturales. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en las Whole Foods, usted puede encontrar este tipo de productos es donde yo lo suelo comprar. Además, hay que desintoxicarse de los efectos de la radiación que emite la tecnología moderna a través de los rayos X, de la tecnología Wi-Fi o de torres de alta tensión. Hay que desintoxicarse de los metales pesados que llegan a través de la ingesta de pescado y de otras especies marinas o de las amalgamas dentales a base de mercurios porque el mercurio es altamente tóxico para el cuerpo. Y es necesaria la desintoxicación porque un organismo sucio no puede funcionar bien, como ya hemos comentado desde el principio de esta reflexión. En un cuerpo limpio por dentro y además bien nutrido y por otra parte que evite las situaciones de estrés, no tiene cabida la enfermedad. De ahí la importancia de desintoxicar o dicho en palabras más simples, de limpiar porque solo estando limpios podemos funcionar, funcionar, perdón, como debemos. Necesitamos desintoxicar nuestro organismo a un nivel profundo para mantenernos sanos o para recuperar la salud en el caso de que estemos enfermos. E insisto, he dicho a lo largo de la presentación en más de una vez que no es recurriendo a los fármacos que se soluciona el problema de la toxicidad acumulada en el cuerpo para devolverle la salud al organismo. Los fármacos aportan todavía más ácido a los que ya existían. De ahí que en esta diapositiva yo comenté como sigue. Para poder curar una enfermedad es necesario aplicar el concepto matemático que enseña que cuando hay un problema lo que hay que hacer es simplificar la ecuación y despejar la incógnita, la incógnita, perdón, para poder resolverlo. Eso es lo que hay que hacer, simplificar el problema. Los fármacos lo que hacen es amplificarlo, no simplificarlo. Los métodos oficiales para atender la enfermedad, o sea los que ofrece la medicina alópata, la medicina oficialmente establecida, hacen todo lo contrario. Complican cada vez más el problema con procedimientos innecesarios la mayor parte de los casos que no dan respuesta, quedando atrapados en túneles sin salidas y que no llevan a ninguna parte, por lo que jamás logran ni simplificar el problema ni despejar y resolver la incógnita que es la única manera de poder resolver de verdad el problema. Si el cuerpo está limpio no se enferma, si el cuerpo está sucio se enferma, es así de simple. Por lo tanto, el problema es la suciedad y cuando se limpie la suciedad el problema se resolverá con la ayuda de Dios. Es un problema de limpieza, no hay que irse por las ramas ni hacer nada más. Un enfermo ya de por sí tiene una situación complicada, lo menos que necesita es que se la empeoren más, necesita que le simplifiquen la vida, no que se la compliquen. Ya tiene un problema, no necesita dos, tiene un problema que es su enfermedad. Se convierte en dos problemones cuando a esa enfermedad que es producto de un estilo de vida ensuciante y antifisiológico, pues yo le añado otro problema que es el tratamiento a través de fármacos que lo que van a hacer es sumar más acidificación a la que ya existía. Por lo tanto, donde había un problema se van a crear no dos problemas sino dos verdaderos problemones. Eso es lo que lamentablemente hacen los fármacos. Y fíjense que la desintoxicación se ha puesto de moda como yo ya le comenté al principio, hoy en día, pero aunque sea puesto de moda, en realidad eso es un concepto muy antiguo. No es algo que se nos ha ocurrido ahora nosotros porque somos más listos o más inteligentes que las personas que vivieron antes que nosotros. De ninguna manera. La desintoxicación es un concepto bíblico. La historia de Daniel y sus amigos es el mejor ejemplo de cómo funciona un cuerpo y una mente estando el organismo desintoxicado, limpio y nutrido correctamente. Vaya la Biblia, yo le invito a que usted vea en el Antiguo Testamento la historia de Daniel. Cómo él propuso en su corazón no contaminarse ni él ni sus amigos con el estilo de vida que regía en aquellos momentos. Y el resultado fue sorprendente porque cuando le fueron a, cuando el rey Nabucodonosor fue a examinarlos, a examinarle su destreza en todo sentido, encontró que en todo el reino no habían otros como él y sus amigos. No sólo rebosaban de salud física, sino que tenían una capacidad intelectual envidiable, incomparable. Nadie de los que estaban allí se podían poner a su lado. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido obedecer lo que dice Dios, llevando un estilo de vida correcto, no ensuciando su cuerpo por dentro. Por lo tanto, la desintoxicación y lo que un cuerpo desintoxicado es capaz de hacer está explicado desde los mismos comienzos, desde la misma Biblia. Desde allí nosotros podemos tomar este conocimiento. Amigo que me escucha, ¿desintoxicación o detoxificación? ¿Cuál es la conclusión de esta primera mitad de nuestra exposición? Si a usted le preguntaran qué significa desintoxicación, ¿qué usted le contestaría? Yo le sugiero esta respuesta. Quiere decir limpieza, purificación. ¿Y por qué tenemos que desintoxicarnos? Pues porque la dieta y sobre todo la dieta, porque es quien más suciedad aporta a nuestros organismos y el estilo de vida de hoy es contrario a la naturaleza. Por lo tanto, sin desintoxicación no hay curación. Es así de sencillo. Esa es la primera medida que nosotros debemos tomar. Si queremos mantener la salud o para recuperarla si ya estamos enfermos. Hemos hablado mucho hasta este momento de desintoxicación, pero no le he mencionado ni una palabra de detoxificación. Más que les dije que al principio de la presentación les dije que eran palabras que parecían sinónimos, pero que en realidad no lo son. Vamos a hablar ahora de la detoxificación, porque la cuestión en estos momentos es aclarar la interrogante. ¿Desintoxicación o detoxificación? ¿Qué cosa es en realidad lo más importante? Amigo que me escucha, usted debe saber que hay una diferencia entre desintoxicación y detoxificación. Una diferencia abismal. Fíjense, los centros de desintoxicación están enfocados, o sea, me refiero de gente que padece, tienen problemas de drogadicción o de alcoholismo. Ese tipo de centros de desintoxicación están enfocados en ayudar a esos enfermos a abandonar las drogas, el tabaco, el alcohol y otros productos igual o más tóxicos o incluso a perder peso. Esto es lo que hacen estas clínicas. Pero la mayor parte de las veces los dolientes, los enfermos que van allí no acuden a estos centros por voluntad propia, sino obligados por su entorno, por su familia. Y aunque quieran abandonar el tratamiento, no se les permite hacerlo. Están obligados a estar allí para desintoxicarse. Estos enfermos suelen pasar por un periodo de abstinencia complicado y requieren de ayuda, pues, para poder superar sus efectos. La mayor parte de las veces los recintos de estas instancias, pues, están llenos de seguros, de rejas y de vallas de seguridad para evitar el escape de estos enfermos porque los han llevado en contra de su voluntad. Ellos no quieren permanecer en estos centros. A la larga, esos procedimientos que allí se llevan a cabo, pues, no impiden, lamentablemente, que muchos de los tratados vuelvan a su vida anterior y que terminen nuevamente intoxicados. La detoxificación es muy diferente. O sea, ellos lo llevan allí para desintoxicarse. Pero la detoxificación es muy diferente. ¿Por qué? Porque se necesita un convencimiento. Y aquí está la gran diferencia. Se necesita voluntad y un compromiso para cambiar de dirección. Detoxificación implica un cambio en la manera de pensar. Es entrar en armonía con lo natural. Es reconciliarse con las leyes naturales dadas por el eterno. Detoxificar es cambiar tu naturaleza humana. Es regenerar toda línea de pensamientos. O sea, no es lo mismo la desintoxicación que la detoxificación. La desintoxicación implica solamente el plano físico. La detoxificación implica una limpieza de mi manera de pensar. Una regeneración de toda mi línea de pensamiento para yo ponerme en armonía con aquello de lo cual estaba desconectado y que me llevó a tener necesidad de una desintoxicación. Amigo que me escucha, la detoxificación es un proceso más profundo que va más allá de lo físico, como lo acabo de decir. Implica el arrepentimiento, el convencimiento de pecado, el abandono de este y la reconciliación con el creador. Implica la renovación de la mente. Eso es detoxificación. Es algo mucho más sublime, mucho más, está muy por encima de la desintoxicación. En realidad, la detoxificación debe ser y es integral. Y es como música para su espíritu, para su alma y para su cuerpo, que son las tres dimensiones en las que están constituidas los seres humanos. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5.23. Y todo tu ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado de forma irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, la desintoxicación implica solo el cuerpo. La detoxificación implica las tres áreas, las tres dimensiones de los seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Es una regeneración de todas mis capacidades. Es un cambio a un nivel superior. Yo quiero explicarles a través de un ejemplo muy claro que hay en la Biblia, la diferencia que existe entre desintoxicación y detoxificación. Amigo que me escucha, esto es tan importante porque si no lo comprendemos y si no lo aplicamos a nuestra vida, podemos desintoxicarnos muchas veces, pero si no nos detoxificamos, vamos a estar otra vez intoxicados y nos vamos a pasar toda la vida en esas ruedas. Permítanme que les leas esta porción de mi libro Salud para Todos. Puse como sigue. La Biblia nos cuenta que para liberarlos, Dios tuvo que sacar al antiguo pueblo de Israel de un medio pagano de opulencia en Egipto, en el que eran esclavos del trabajo. Los llevó al desierto, un lugar solitario y alejado de aquello que les perjudicaba porque sólo de esa forma se podían detoxificar y detoxificar se era cuestión debido muerte para ellos. Lamentablemente sólo Josué y Caleb entendieron ese principio divino. Los demás no lo entendieron. Sus mentes se cerraron al punto de que tuvo que venir una nueva generación que sería la que entraría a la Canaán prometida porque la que había sido liberada, hundida en su terquedad, no quiso entender el mensaje del cielo. Se desintoxicaron, pero no se detoxificaron. Por eso, a pesar de que sus cuerpos ya estaban limpios como resultados del nuevo estilo de vida, que incluía una dieta a base de maná que cada día Dios le mandaba y que estaba cargado de los mejores nutrientes para ellos, su mente nunca se limpió y añoraron las ollas de Egipto, la comida a base de carne de animales muertos que acostumbraban a comer antes de vivir en el desierto. ¿Y qué pasó? Que nuevamente se intoxicaron y terminaron todos muertos. ¿Por qué? Porque estaban desintoxicados, pero no detoxificados. La desintoxicación es en el plano físico. La detoxificación implica un cambio a nivel de los pensamientos. Es un cambio de la mente, de los deseos. Lo mismo pasa hoy en día en muchos de los que andan en busca de la salud. Cuando una persona únicamente se abstiene de lo que le perjudica mientras tiene dolor, está grave o está en alguna medida enfermo y una vez aliviado o curado vuelve a desear y a practicar lo que no es bueno, las enfermedades que les vienen son peores que las primeras, más complejas, más difíciles, más agresivas. Eso es un principio bíblico. Le guste usted o no saberlo. Por eso Jesús cuando curaba a un enfermo le decía, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Así nos dice Juan 5.14. Sería maravilloso que escucháramos el consejo. Solo de esa forma estaremos en condiciones de tener existencias fructíferas en todos los ámbitos de la vida y ese es el resultado de haber nacido de nuevo. Amigo que me escucha, qué importante es entender la diferencia, la enorme diferencia que existe entre desintoxicación y detoxificación. Hay muchísimas personas que hoy en día buscan la desintoxicación. Saben que están enfermos porque han tenido un estilo de vida ensuciante y antifisiológico que le ha llenado su cuerpo de ácidos que han quedado atrapados dentro de su organismo entero. Saben además que los fármacos no les van a solucionar su problema y buscan métodos alternativos, métodos naturales, remedios sencillos para solucionar pues el problema de enfermedad que tienen. ¿Saben qué cosa es lo triste? Que Dios se manifiesta a través de sus remedios. Que entonces le permite que estos limpien su cuerpo y Dios pone en marcha esas capacidades autocurativas que hacen que ellos se puedan regenerar por dentro. Estas personas sanan y al poco tiempo en lugar de mantenerse firmes dándole al mundo testimonio de lo que Dios han hecho por ellos, deciden volver atrás, deciden volver a retomar a aquellos que le ha traído esas enfermedades tan tremendas. ¿Por qué actúan así? Porque en realidad se desintoxicaron, pero no se detoxificaron, no cambiaron su forma de pensamiento, no hubo una reconciliación con Dios, no hubo un verdadero arrepentimiento. Vuelven atrás y como consecuencia, amigo que me escucha, las enfermedades que le vienen siempre son más fuertes que las que le acogieron primero. Es solo cuestión de tiempo. Es muy triste ver que las personas actúen de esta manera, porque deshonran a Dios, porque desechan la misericordia divina que se manifestó sobre su cuerpo enfermo. Amigo que me escucha, detoxificación es volver a nacer, es cambiar mi mente, es regenerar mis pensamientos. En Isaías 55 7 se nos habla de la detoxificación, aunque no se haga alusión directa a este término. Miren lo que nos dice este versículo, por favor, léalo junto conmigo en su Biblia. Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, estás enfermo por haber quebrantado, ya sea por reverdía o por ignorancia, las leyes naturales, las leyes de la salud, que son leyes de Dios. El Señor tiene a bien bendecirte con este tipo de conocimiento. Sabes que te tienes que desintoxificar y así lo haces. Sabes que tienes que mantener un estilo de vida correcto y por un tiempo lo haces, pero al poco tiempo decides volver al fango, a todo aquello que llegó a tu cuerpo, estar enfermo. Amigo que me escucha, quien actúa de esta manera está deshonrando al Eterno. No existe bendición sin obediencia. El Señor no bendice la desobediencia y lamentablemente, como detrás de todo esto hay una situación de rebeldía y desobediencia abierta, pues a nuestro Señor, lamentablemente no es que Dios quiera mandarte una enfermedad. Es sencillamente que su bendición se retira y cuando su bendición se retira, ese mal que había salido de ti debido a la misericordia de Dios, pues arremete otra vez contra ti, pero con mucha más fuerza que la vez primera. Esto no deberíamos hacerlo. Deberíamos irnos y no pecar más, como el Señor nos ha dicho. No es fácil dejar los hábitos que nos enferman, pero en Cristo tenemos nosotros poder. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted se desintoxica, pero no se detoxifica, va a necesitar una desintoxicación nuevamente, porque su mente, sus pensamientos no han cambiado y le van a llevar otra vez a desear aquello que le ha hecho estar enfermo. Amigo que me escucha, usted debe saber que ante la pregunta de desintoxicación o detoxificación que le ha dado nombre a esta reflexión, la respuesta es la siguiente, detoxificación por encima de desintoxicación, porque la detoxificación implica santificación, implica un cambio de mis deseos, de mis pensamientos, implica un cambio de mi muerte, perdón, de mi mente. Amigo que me escucha, usted debe saber lo siguiente, detoxificación es lo mismo que reconciliarse con Dios, que reconciliarse con el eterno. Insisto, antes la interrogante de desintoxicación o detoxificación, nosotros debemos saber que lo más importante, lo superior, lo máximo es la detoxificación, porque implica una reconciliación con el eterno. Yo termino en este momento esta reflexión que se ha llamado desintoxicación o detoxificación. Yo espero y deseo que usted sea convencido de la importancia que tiene la detoxificación por encima de la desintoxicación. Espero y deseo que Dios nos convenza a todos de pecados, de justicia y de juicio, que la bendición del cielo caigan sobre nuestras vidas, que por nuestro testimonio podamos alcanzar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor y que están sufriendo porque también están enfermos. Amigo que me escucha, espero y deseo que muy pronto usted me acompañe en un próximo vídeo. Y hasta ese momento deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Hasta luego. Chau! 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 Chau!